Historias, vivencias, situaciones que merecen ser destacadas. Nosotros nos centramos en el desarrollo de kits para bacterias en orina. Nos cayó la pandemia y ahí empezamos a leer y dijimos, ¿qué podemos aportar? Y ahí salió todo el tema de este nuevo kit. Y el día a día llego acá, estoy con los chiquelines, paso por las clases y bueno, trabajo individual con ellos. La coordinación oculomanual o si no, trabajamos algún deporte. La famosa planta, la que da nombre al museo y al principio mucha gente cree que es la hoja la que tiene el efecto psicoactivo. Que en realidad lo único que tiene efecto psicoactivo es la flor de algunas variedades. Luces en la ciudad, lunes 20 y 30 en Televisión Nacional Uruguay.